Hola hermosas y hermosos, como veis en el título hoy os traigo un producto terminado Así que nada, vamos rapidito porque eso tiene que durar 10 minutos, ¿vale? No puede durar más Que tengo la caja petada Voy a empezar por este lápiz que se me ha acabado hoy Bueno, se me ha acabado hoy, llevo ya tiempo acabado, pero lo he estado apurando al máximo Y ya hoy me he estado raspando la ceja Y digo, me tiras, me tiras porque ya esto no pinta Hoy me he maquillado la ceja con otra cosa porque esto no va Pues sí, es un lápiz de ceja de la marca O2O No sé si lo veis ahí, esto a mí me lo dio Vanessa, que se nos dio alguna colaboración Pero ella no se maquilla la ceja porque no hace falta Yo como tengo la ceja petada, pues sí Que esto es una marca que la propia marca se vende en Aliexpress No es que sea una falsificación ni nada Es que la propia marca tiene su tienda en Aliexpress, ¿vale? Entonces, esta marca es buenísima Por lo menos el lápiz de ceja a mí me encanta Yo cuando vi que ya me quedaba nada, lo pedí en Aliexpress Y pues todavía me ha llegado Entonces estoy sin lápiz de ceja Y estoy llorando y me duele el alma Esto, se me ha roto esto de aquí Pero bueno, esto es lo que pinta Que de aquí salía un lápizito que se me ha gastado Y aquí abajo pues tira un copillón ¿Vale? Para tú peinarte la ceja Esto es maravilloso Y creo que este lápiz me ha costado 2 euros Pedí otro Que esto es maravilloso Maravilloso Yo lo recomiendo Mi tono es el Grey Brow Mi tono siempre es Grey Grey Y tiene que ser gol 0-3 Pero el caso es que han cambiado los nombres Porque cuando yo me fui a pedírmelo Este tono ya no estaba Entonces tuve que pedirme algo que fuera No sé qué Grey ¿Vale? Que lo sapáis Por aquí saco ahora Un desmaquillante bifásico de ojo ¿Vale? Yo no suelo desmaquillarme los ojos Con esto ¿Vale? Yo siempre me suelo lavar la cara Y hacerme como mi doble limpieza y todo Esto cuando lo uso Cuando estoy como muy perra Y solo me he maquillado un poquito la ceja ¿Vale? En plan Me he maquillado solo una ceja Las pestañas Me he maquillado solo las pestañas Porque me quería arreglar un poquito Las pestañas siempre que se me vieran Y he llegado muy cansada Y un algodoncito Y a la van Porque en plan Estoy muy cansada Que no lo suelo hacer Pero las veces que lo he hecho Contadas Y esto pues a mi me ha durado la vida La vida Porque de verdad Que no Que no lo suelo hacer Y también lo hago algunas veces Cuando me maquillo bien Entonces Esto tiene aquí A ver si lo veis Tiene un agujerito Pues yo Cuando me maquillo bien Y a lo mejor hay algo Que ha salido mal delineado algo Pongo aquí el bastoncillo Lo mojo Y me corrijo lo que sea Y nada Pues esto es un bifásico De los que hay que mover Es de Nivea Que me gusta Porque Nivea no testa animales Y no sé Va bien No irrita y esas cosas Y va muy bien Además dice que esto No era este el que Creo que este era Me quería que este era el que Protegía las pestañas y esas cosas Pero este no No puede nada Ah sí me protege las pestañas Este que protege las pestañas Que nada Que va bien maduro la vida Y no se ha puesto mal y nada Así que yo por mí Lo propiede a comprar ¿Lo he comprado? No Porque yo te digo Que yo estas cosas no las uso Tengo por ahí toallitas y cosas Que tengo que gastar Así que cuando ya gasté todo Si algún día me hace falta algo Pues lo vuelvo a comprar Pero que si ustedes utilizan estas cosas Este maravilloso Velita de techa y del mercado No saldrán más por ahí seguro Maravilla eh La chica Pues yo compré la grande Y la grande No huele No huele La chica siempre Foreba Foreba Por aquí saco Esta crema del sol De la cara De Bavaria Va bien No me quemo con ella Va bien No sé qué deciros Ahora me he comprado otra No me he comprado otra vez esta Porque yo qué sé Yo voy yo ya Yo siempre he dicho Que la de Nivea Es mi favorita Y la verdad Es que la de Nivea Es mi favorita Me compré esta Porque ponía Que era anti mancha ¿Vale? ¿Es verdad que es anti mancha? Pues no lo sé No sé si mi mancha Está Ha reaccionado menos Al sol con esto No lo sé No lo sé Mancha tu copina No lo sé No lo sabemos Pero no sé El caso es que no me he vuelto A comprar esta Porque cuando fui a comprarme Había otra más barata No mentira más barata no Vi otra Que ponía Protege contra los rayos No sé qué Otros rayos nuevos Que han salido ¿Sabéis? Y digo Pues me voy a comprar esta ¿No? Que hay rayos nuevos Habrá que protegerse De esos rayos Así que nada Y esta protege De todos Esta aquí pone Que protege de todo Pero del rayo nuevo no Bueno en verdad Si puedo No sé Qué bueno Que yo voy No sé Pero que si no viene Ninguna así Y no supiera yo Cual comprarme Volvería a la de Nivea Que es mi favorita Todavía del señor Pero bueno Que esta está bien La de Bavaria No sé qué No sé cuánto Esto lo ve ahí ¿No? Está bien Me voy a poner aquí Que es vegana Y todas esas cosas Y Bavaria No atrestar animales También es vegano Maravilloso A ver Por aquí El San es este Yo este bote Me lo compré Porque esto es Biomé Que esto era Que tenía probiótico Eso Con probiótico ¿Esto por qué? Porque a mí me salía Mucho acné Por el cuerpo Yo ya no sé Por qué Si es por esto O por EG de glicerina Creo que por EG de glicerina No porque me he tirado Mucho tiempo usando EG de glicerina Y a mi cuerpo Le daba igual Pero es verdad Que yo he usado esto A mí se me ha gastado el bote Y a mí no me ha salido Más acné por el cuerpo De verdad No sé Si es por esto Si es porque ha cambiado Ha venido el frío Si es No sé por qué Pero No me ha salido Más acné por el cuerpo No perdéis nada Por probarlo Si tenéis acné por el cuerpo Un bote Que tampoco Esto es muy caro Que esto costará ¿Qué dos euros? Esto no es caro Si yo lo compro No es caro Te lo digo yo En el Alcampo Formato de KQL encima El Sani con Con probiótico Que después tú ves esto Y dice que esto ha visto Los probióticos en foto Pero bueno Sin sulfato Sin sulfato Ahora que ves O sea que pone Que tiene sulfato No sé Que es sulfa Sulfonate Eso es sulfato ¿No? O el primero de sulfato Tú te crees ¿Y dónde está aquí el probiótico? Sin sulfate También tiene otro sulfate No sé ¿Dónde tiene aquí el probiótico? ¿Dónde tienes el probiótico? Si miras de la marca Colgate Esto El caso que yo A raíz de esto No me ha salido Más granito en el cuerpo Y bueno Yo por mí Lo recomiendo Y bueno No lo voy a volver a comprar Porque no me hace falta Pero que Va bien Vale Por aquí tengo Este protector térmico ¿Vale? Para el pelo Que es de Barker Y yo estuve buscando Por un montón de lados Un protector térmico Que fuera sin silicona ¿Vale? Y me diréis Y sus sulfatos ¿Vale? Es que Que me ponga A ver Es que a mí Me parecen unas gilipolles Que muchos productos Me pongan sin sulfato Es que un producto Que no lava ¿Vale? Que no haga jabón Que no tenga sulfato Es obvio Esto no tiene que tener sulfatos Es como sin sulfato Pues obvio que no tiene sulfato Mi hermana Es que Es que no chorra Que no tenga sulfato Igual que una mascarilla Tampoco va a tener sulfato Una condición No va a tener sulfato No sé Son tonterías Obviamente que no Ahora que me ponga Sin silicona Pues claro que no va a tener silicona O sea Claro que no quiero Que tenga silicona Eso sí que no Entonces Este no tiene silicona Creo que tenía A otra cosa No me acuerdo el qué Mira Tiene sulfonate Que el otro que tenía eso Que no sé qué es lo que Entonces eso no es sulfato Porque Esto no tiene sulfato Porque no No me acuerdo Qué es lo que era Tiene perfume Cabe para qué leche Tiene tu perfume Para qué queríamos perfume Niño No acuerdo Es que hablando con Laura Me dijo No pero es que no tendrá silicona Pero tiene otra cosa Pero es que no es que No me acuerdo Pero el caso Mira es vegano No testar animales Que Que nada Que este Es el único que yo encontré Que no tenía silicona Que es lo que yo quería Para mi pelo Y yo noto Que por ahora El pelo Me sigue Sigue estando bien O sea No se me estropea Y Me dura bien Así que nada Yo sigo recomendando este Y Y Maravilloso Maravilloso Yo de todas maneras Este lo tengo siempre En mi Instagram Hay un destacado Que se llama Recomendados Y esto lo tenéis Siempre enlazado allí ¿Vale? Porque el este Lo compré en Amazon Está allí Dos maneras Dejaré también aquí abajo Pero Que está allí Por aquí Saco ahora Otro shampoo Que con este Si he repetido ¿Vale? Que es de Timotei Uy me da coraje Que ahora Eso Que es de Timotei Que este no tiene silicona Pero sí tiene sulfato ¿Vale? Que este lo uso Cuando en el pelo Me pongo algo Con sulfato ¿Cómo qué? Pues a lo mejor Voy a algún lado Y me hace falta Ponerme laca La laca Tiene siliconas O tiene alcohol O me tengo que poner El agua de peinado Que también tiene silicona O me tengo que poner Yo que sé Un serum Al menos que tengo Me dio las puntas Muy feas Y voy a algún Yo que sé Bajo una boda Algo de eso Y me tengo que poner Un serum de eso Que esto es silicona Pues Eso Pues después Cuando llego a mi casa Pues me lavo el pelo Con un producto Que tenga sulfato Para que arrastre bien La silicona Y suelo utilizar Estos productos ¿Vale? Un shampoo Se lleve toda la mierda Entonces siempre O sea siempre Suelo utilizar Este ¿Vale? Que como digo He vuelto a repetir Con él Como ve No tiene silicona Y es purificante Porque tiene sulfato Y nada Va muy bien Me gusta Y como te digo He vuelto a repetir Con él Porque Va bien Y aquí pone Que esto orgánico Silicona Maravilloso Pero no ponen No te contestes El animal Yo no lo voy Por aquí saco Este spray Higienizante de mano ¿Vale? Que esto Me ha costado La vida Gastarlo Mira que yo Me he hecho Cosos de estos Cada dos por tres ¿Vale? Pues Mira Es de flor de mayo Mira que está gastado ¿Veis que está ahí Todo gastado Todo peido? Es de olor a fresa Me encanta como huele Pero Yo no sé por qué Yo me lo echaba Pero es que Este culito de abajo No se gasta Lo tiro ya de coraje No se gasta Yo no sé si es que Cada vez que voy a algún lado Yo me he echado A ver de mis amigas O me he echado A ver de las tiendas Pero es que esto No se gasta Y digo yo Quiero que se gaste Para coger otros Que tengo por mi casa Que no se gasta Que no se gasta Se ha tirado con esto Yo con esto Me he tirado un montón de tiempo Y yo vi a mis amigas Que usaban otros Y sacaban otros nuevos Y digo ¿Y yo por qué no se me gasta? Si yo me lo he chocado Dos por tres No se gasta Que no se gastaba Ya por fin se ha gastado Se ha gastado ya por fin No se ha gastado Que lo tiro con el chiquilino De ahí abajo Y nada El caso que Yo por mí repetiría con él Pero no lo voy a repetir Porque me da coraje Me da coraje Ahí ha llegado Mi en el calendario de ambiente Y me he tocado Pero bueno El caso es que huele súper bien Porque es que huele A chicle de fresa Que me encanta Que lo bien que huele Y nada Maravilloso Es el hidroalcohólico Que se multiplica Guantes Estos son del Mercadona ¿No? Sí Guantes de estos de late ¿No? Sí De late Nada Yo esto lo usaba Para cuando me tenía que teñir ¿Vale? Que yo me he hecho Mi mascarilla roja Pues Esto es lo que usaba Pues ya se han gastado Pues maravilloso Y divinos ¿Qué pone aquí? No sé Parece como si hubiera Comprado en una tienda De unos chinos Nada Que os digo Que van muy bien Que ya me he hecho Me ha durado un montón de tiempo Y que ahora Pues no me he comprado Del Mercadona Me he comprado Del Alcampo Que era una caja Que valía nada Y vino un montón De guantes Digo Esto es más barato Que en el Mercadona Pero un montón Ahora creo que no son Del Ate Son de otra cosa Pero bueno Es que a medida Me está dando guantes Y son dosas de tirar Bueno Aunque yo esto En verdad Después no lo tiro Yo esto lo reuso Hasta que se rompe ¿Sabes? Extra sensible Porque pone guantes Es desechable Yo no De este hecho Yo lo voy a gustar Más cosas Más cosas Mascarilla Esta mascarilla Esta mascarilla Ya os hablo de ella En Instagram Esta mascarilla Es maravillosa ¿Vale? Es del día La de Montez Esto es O sea Un descubrimiento Tanto la Hairful La Hairfood No La Hairfood Quien de Garnier No 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 Esto es del día Esto es dejar pelo Esto no tiene silicona No tiene No tiene mierda Esto es maravilloso Y esto es dejar pelo Gloria Gloria Y además huele Después el pelo A limpio A pelo Bueno Y saludable Me encanta Me encanta Esta mascarilla Mira Mira Como se usa Me encanta Me encanta Es que Como huele Mira Mira Es naranja La mascarilla Pero es que esta huele Súper bien No es cara No me acuerdo Cuanto cuesta Pero no sé que no es cara Porque es del día Vamos que tampoco Y nada Yo uso la Repara y protege De Pompe Y repito O sea Repetiría No he repetido ¿Por qué? Porque tengo más mascarillas Ahí que tengo que gastar Estoy usando Estoy utilizando Una ahora Que me parece una gran mierda Que cuando se gaste Ya os diré cuál es De verdad Le tengo un asco A esa mascarilla Es que no hace nada Pero bueno Ya os hablaré de ella Esta por ahora De verdad Compradla Compradla Maravilla Compradla Otra velita de chai Mira ya por último Porque ya hemos llegado A 15 minutos Después he editado Se lo menos Os voy a enseñar Esta colonia ¿Vale? Que es de flor de mayo Que es la bombón Que eso ya no lo venden ¿Vale? Porque esto de flor de mayo Saca cosas Y las saca una vez Y desaparece Y esto no vuelve a salir más Aún os digo yo Porque yo no lo vuelvo a ver A lo mejor en algún lado Flor de mayo Tiene una tienda Que lo tiene todo Por lo menos Esto creo que yo lo compré En el Mercadona Y se huele dulcecito Y huele súper bien Y nada Pues ya se me ha gastado La bombón se gastó Y esta Veo toda la misma colección Que es amarillo Que está ahí Que huele a limoncito Y nada Pues la dulce se ha gastado Adiós La recomendaría así Pero yo digo Que yo creo que no la venden Y esto creo que costaba A 1,50€ Pues nada Este ha sido el vídeo de hoy Que espero que os haya gustado Y que espero veros Por el próximo vídeo Muchas gracias por verme Mua